¡Hola dulceros! En el vídeo de hoy os voy a enseñar la receta para preparar este delicioso bizcocho de avena con una miga súper tierna y esponjosa. Te dejo la receta en gramos a lo largo del vídeo y si tú estás interesado en esta misma receta en tazas te la dejo en la cajita de información. Venga, que empezamos con este delicioso bizcocho de avena. Para hacerlo vas a necesitar harina de almendra, harina de avena, 4 huevos de tamaño grande, un plátano maduro, aceite de oliva suave, un sobre de polvo para hornear, azúcar moreno y leche de avena. Antes de nada vas a precalentar tu horno entre los 170 y los 180 grados con calor arriba y abajo y el ventilador apagado. Para el bizcocho primero vas a cortar el plátano en rodajas pequeñas y lo vas a aplastar con un tenedor. Después vas a añadir el aceite junto con el azúcar y lo vas a mezclar hasta que se integre. Ahora añade los huevos y mézclalos hasta que se integren. Seguidamente añade la harina de almendra, la harina de avena y el polvo para hornear y mézclalo todo muy bien hasta conseguir la masa de bizcocho. Por último añade la leche de avena y cuando esté mezclada ya habrás terminado la masa de bizcocho. Ahora vas a preparar el molde para el horneado y para hacerlo vas a utilizar un molde tipo plum cake que mida 25 cm de largo por 10 cm de ancho. Entonces pon un papel de horno en la base y pinta todas las paredes con aceite. Por último, vierte la masa de bizcocho dentro del molde. Si quieres, opcionalmente puedes poner a hidratar almendras laminadas unos 10 minutos. Y después escurrirlas bien y ponerlas encima de tu bizcocho crudo junto con copos de avena y coco rallado. Ahora hornea tu bizcocho entre 170 y 180 grados por 45 minutos o hasta que al pincharlo con un cuchillo o un palillo salga limpio. Retira tu bizcocho del horno y deja que se enfríe unos 15 minutos así como está dentro del molde. Después procede a desmoldarlo y deja que se enfríe por completo a temperatura ambiente. Cuando esté bien frío, ya puedes cortarte un pedazo de este delicioso bizcocho y comprobar la miga tan tierna y esponjosa que tiene. De todo corazón, espero que este bizcocho te haya gustado mucho y sobre todo que lo pongas en práctica. Y como siempre, no puedo acabar el vídeo sin hablarte acerca de la conservación. Y es que este bizcocho aguanta tierno y jugoso toda la semana, siempre y cuando lo guardes en un tupper hermético a temperatura ambiente. Y esto es todo por hoy. Yo ya me despido. Hasta la próxima videoreceta, amigos.